Hola mis amigos, gracias, muchas, muchas gracias por acompañarme nuevamente en esta propuesta de Hugo Golf, donde, bueno, intento comentarle que he visto en el recorrido que realicé estos días. Y la verdad que todo el pronóstico era desastroso, desde el viernes, el viernes parecía que ya iba a llover, el sábado también iba a llover y el domingo, bueno, todos esperaban un gran diluvio. De hecho, llegó el domingo con un poco de lluvia y eso de algún modo espantó a los golfistas, porque la verdad que muchos, muchos desertaron. Se nota que ya están más tranquilos, porque si hubiera sido dos meses atrás, con diluvios, se jugaba igualmente. Pero bueno, el viernes estuve en el Sierra de los Padres Golf Club, previendo un poco que fuera a llover, dije, vamos a tener imágenes, vamos a adelantarnos a los hechos. La verdad que una tarde excepcional, nublado, pero la verdad que nada de viento, la temperatura muy agradable. El sábado exactamente lo mismo, me sucedió de lo mismo modo, así que estuve en Cancha Nueva, fui a Cantilados, hice mi recorrido habitual y el domingo, que supuestamente iba a llover también muchísimo, de hecho llovió un poco, estuve grabando fútbol en Cancha Nueva. Así que la actividad, en mi caso, se desarrolló, le diría, casi normalmente, pero no vi golfistas, la verdad que desaparecieron. Dije, ¿qué pasó? Pero bueno, esto es lo que le propongo compartir en la siguiente media hora, aquí, en Hugo Golf, en nuestro canal de YouTube. Comenzamos con estas imágenes. Con la imagen de Santiago Saudino, aprochando en el 6 y pasándose un poco, comenzamos nuestra actividad desde el Sierra de los Padres Golf Club. Estuve allí el día viernes, como les mencioné hace un instante, muy poquito viento, casi nada, la temperatura agradable, y por suerte el tema de que iba a llover simplemente nublado. Y una muy buena cantidad de participantes, más de 60 jugadores. Había a las 2 de la tarde participando de sus partiditos y de la jornada de práctica en un campo de juego muy, muy lindo. La verdad que está muy, muy lindo, recuperándose todavía de la aireación, pero en muy, muy buenas condiciones. Doctor, le pasó cerquita, ¿eh? Cerquita, cerquita. Le cuento que el viernes la mejor tarjeta que se presentó con 69. Bueno, primero correspondió a Óscar Herrero, que totalizó un grosso de 89, está jugando un 20 de handicap, quedó con 69 golpes. Y segundo se ubicó Mateo Morúa Cariak, quien hizo 74, está jugando un 5 de handicap, finalizó también con 69 golpes. Edgar Roberto Cano, en tercer lugar, finalizó con 71. El mismo score para Jorge Rubén Junco. Héctor Raúl Azef, 73 y también 73 para Daniel Ruiz Díaz. Estamos observando las imágenes allí rumbo al 12, los muchachos de la subcomisión de golf de Casino, Palmioto, que iba llegando al 11 en la tarde de la sierra, disfrutando la gente de casinos también de volver a la actividad, de estar participando de estas jornadas de práctica. Lamentablemente, los torneos aún no se pueden disputar. Simplemente, esto es lo llamativo, ¿no? Se juegan partidos internos, es decir, salen los grupos y juegan unos contra otros, que de algún modo también al presentar tarjeta uno está participando o está manteniendo su handicap, de algún modo está compitiendo contra la cancha. La verdad que el único problema son las entregas de premios, que no existen, no están, no se llevan a cabo. Si bien se realizan distintos encuentros y de algún modo se premia a quien presenta el mejor score. Pero bueno, las cosas con torneos oficiales no están. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Todo perfecto. ¿Cómo anduvo el cumple? Ah, fantástico. Me hicieron emocionar mucho, la verdad. Fue genial. Me llamaron de todos lados. Mi hijo de Australia, de Ushuaia, mi hermana, otro sobrino que tengo en España. Así que estuve pleno, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Impresionante. Me alegro mucho. Lo merecés. Lo merecés. Sos una buena persona, un buen tipo y eso es algo normal, se podría decir. Me alegro muchísimo. Gracias, Hugo. ¿Y el juego de hoy qué tal anduvo? No, estamos bien. Le vamos ganando. Le vamos ganando a la dupla Gilberto Federico Figliolo. Los estamos comiendo. Hasta ahora los estamos comiendo. Sí, señor. Pero no parecía con ese aprocho tuyo así. No, no, pero lo que pasa es que este hoyo lo hizo Mario. Nos complementamos con un matrimonio. En fin, está volviendo la gente de Casinas entonces. La subcomisión de golf vuelve al golf con muchas ganas, veo, ¿no? Sí, señor, sí. Y ahora faltan los asaditos, que eso es lo importante también. Ya van a llegar, ni hablar, ni hablar. Ya los van a organizar, ya van a estar con todos. Seguramente, vamos a volver con todo el grupo de amigos. Qué bueno, me alegro. No los molesto más. No, por favor. Gracias, Hugo. Ustedes. Y lo que no sé es cómo terminó el partidito de los muchachos. ¿Cómo está la cancha? Porque hay que ver quién ganó. Bueno, ya me voy a ir enterando. Por lo pronto, encontrarlo a Palmioto siempre es una alegría, siempre tiene buena onda y muchísimo, muchísimo entusiasmo. Pinky, que le pega duro rumbo al 13, allí compartiendo la jornada. Y al 11, ese approach que se va sobre la izquierda de la pantalla y ya vamos a ver la posición. Y aquí es donde muestro dónde queda la bandera. Jorge Junco, que estaba jugando esta laguneada interna con los amigos, fueron los ganadores de la jornada de ese viernes. Anduvieron muy, muy bien. Un trío que funcionó realmente. Bien, y nos vamos a ir a la actividad del día sábado. Les comenté los resultados de 0 a 54 índex. Y ahora vamos al sábado, donde también una nutrida cantidad de jugadores estuvo presente. Allí lo vemos a Edgar Cano. El camioncito aquel que grabé cuando se lo compró prácticamente y todavía vive hace muchos años ya. Y está firme, anda. Qué bien, bien cuidado, se nota que está. Rubén, un approach que la deja cerca de la bandera. Le decía, el sábado el ganador fue Esteban David Soave, que totalizó 67 golpes. Está jugando 25 de handicap actualmente. Gross había hecho 92, Pocho. A ver, Jorge. Quedate quieta allí, pelotita. Bien, segundo, Rodolfo Julián Filiberti. Y el chino Filiberti totalizó 68 golpes. Igual score para Carlos Rocati. Javier Ardanás, 69, ya con 70. Pablo Moyoni. Juan Pablo Gramático, 71 y 72. Para Marcelo Viera. Sergio Colorado Antich, también 72 golpes. Bien, Noble Godino. Cerrando allí su paso por el once. ¿Cómo estás, Cordobés? Momento para Rubén, también. Finalizando por el once. Jorge Junco. Que tuvo un buen viernes. Bien por el gallego. Nos vamos a ir a la actividad. ¿Dónde habíamos quedado? ¿La sacamos a buena? Y claro, es lo mejor. Si estamos complicados, saquemos a buena y nos ahorramos algún golpe por allí. Le decía, el domingo se jugó otro medal, que ganó en 0 a 54. Javier Alberto Ardanás, con 74. Y la segunda posición fue para Juan Pablo Gramático, también con 74. Y después hubo un montón de amigos que jugaron, pero no presentaron tarjeta. Seguramente pensaron que iba a llover, y no. El sábado soportó. Martín, al momento de la salida, allí rumbo al 18, junto a Caterina, que también estaba disfrutando de su jornada de golf. Parece que el tiro fue bueno, no había mucha cara de preocupación. Y Saudino. Este lunes, ganó Rubén Ismael Laportilia, con 67 golpes. Y el segundo, Cosme Omar Agerich, con 68. La actividad del día lunes en la sierra. ¿Aún no conocés Pampa, estación de carnes? Te la recomiendo. Carnes Premium, ternera, cerdo, pollo. Alberti 2866. Pampa, estación de carnes. ¿Querés encargar? Anotá. 223-4364-6. Es fácil. 223-4364-6. Pampa, estación de carnes. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. Arriba Cabrales, arriba Cabrales. ¿Qué significa buen café? Doctor Juan Lilio. Experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur. Córdoba 3476. Teléfono 493-9603. Catalupe. Desde la actividad del Club Mar del Plata. la sociedad anónima, acantilados. Allí estuve el día sábado, nublado, pero una jornada muy agradable para la práctica de golf. La verdad que impecable. Salude a los chicos que allí estaban controlando sus palos. Y comenzando en la actividad, qué importante. Estuve allí por el puente del 2, la verdad, impecable. Muy, muy, muy bonito. La verdad que ha quedado fenomenal. Y una gran cantidad de jugadores. Buen approach, muy buen approach. Estaban para la foto. Momentum para Tully, también pelota en el aire y que quedaría allí en el green. Allí está. Y José Yoay, que intentaría hacer lo mismo. Veremos cómo le va a José. Y le pegó muy atrás. Salió baja la bola. Salió bajita. Repuso lo que había quedado de su divot. Muy bien, doctor. Y entrando, aprovechando al green. Bien, intensa actividad. Le voy a comentar algunos de los resultados que se fueron registrando a lo largo de esta semana con importante actividad. ¡Epa! ¡Qué pena, eh! ¡Qué pena! Era para invocar eso. Muy buena. Bien, y les hablaba de resultados. Hubo práctica el sábado en la categoría Caballeros Azul. Presentó una tarjeta de 36 golpes Milton Farham. También con 36 Carlos Enrique Coste y Carlos Melara 45. En la categoría Blanco, aquí Walter Eduardo García totalizó 33, 34 para Ricardo Branda, 35 para Miguel Alfredo Vuoto. En la categoría Caballeros Única, aquí Federico González Cuevas totalizó 50 golpes. Nueve hoyos, insisto, de práctica el día sábado. En cuanto a las damas, la única categoría que se jugó, la categoría rojo aquí, Giyu Ting totalizó 36 golpes y Patricia Irene Dittori también 36 golpes. Para el fin de semana, los 36 hoyos Medal Play previstos, donde en la categoría Scratch, muchos decidieron no seguir jugando, evidentemente, porque solo quedaron dos jugadores, Fernández Hernán Rafael Martínez, que hizo vueltas de 73, 75, finalizó con 148 golpes y se adjudicó la categoría. Segundo, Raúl Casenave, con un 81, 77, 158 golpes. En la categoría de menos 8 hasta 9.9, Raúl Casenave 140, Martínez 146, que son los dos que presentaron tarjeta el domingo. En la categoría 10 hasta 16.9, Pedro Luis Iriarte totalizó 145 golpes y segundo se ubicó Gastón Cacace, también con 145. Decidieron seguramente mojarse, aprovechó el domingo y allí estuvieron las únicas dos tarjetas presentadas. En la categoría 17.0 hasta 24.9, bueno, aquí tenemos varios. Mario Passarelli 139, 143 Sergio Ríos, Víctor Franco 145, al igual que Blas Pernice, 146 para Paulo Bataglini, Marcelo Bunger 152 y 155 Fernando Berenjeno. En 25.0 hasta 54.0, con 141 de Manuel Agustoni y Alejandro Biondini 143. Las dos tarjetas presentadas en damas, los 36 hoyos, en scratch, solamente la jornada inicial Marisol Berenjeno presentó una tarjeta de 86. El domingo dijo, no, yo no me mojo. Y del mismo modo, en menos 8 hasta 20.9, no hubo tarjetas presentadas. Y en la categoría 21.0 hasta 54, sí, aquí Ana María González presentó una tarjeta de 138 golpes. Bien, en la jornada de lunes, 9 hoyos medal play. Tenemos que en la categoría blanco, Juan Hipólito Lilio presentó un neto de 35 golpes. Bien, por Juan, una nota que hice breve este viernes pasado, el sábado pasado, perdón, que ya la subía a YouTube, tuvo una cantidad de visitas notables. Porque operó a una de las perritas del club, a Panchita, y bueno, lamentablemente sufrió la amputación de un miembro, pero está fenomenal. Y bueno, de algún modo, la nota tan breve, quería agradecerle a Juan, porque es un veterinario maravilloso, un ser humano excepcional. Y la verdad que se nota que muchos piensan igual, porque ha tenido una cantidad de visitas notables. Así que gracias a todos por visitar el canal de YouTube, la página de Facebook, de Hugo Golf, y allí, bueno, hacer notar que es lo que de pronto les resulta agradable. Bueno, seguimos, este lunes, damas, categoría rojo, única, Jorgelina María Bozo, totalizó 33 golpes, perdón, 33, y es la única jugadora que presentó tarjeta en los 9 hoyos. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a la categoría 18 hoyos de este lunes. Con 72, José Discala y Joaquín García. También con 72, Juan José Ferreira. Esto en la categoría única de caballeros. Y en cuanto a las damas, tenemos una tarjeta, la de Silvia Adriana Branda, con 72 golpes. La actividad de este lunes en el Club Mar del Plata Los Acantilados. Recuerden que en el transcurso de esta semana, el viernes, estará la Escuela de Golf para Adultos. Están dictando las clases los profesores Pablo Moyoni y Julio Olivares, con un costo de 2.000 pesos mensuales. Anotarse por secretaría o bien consultar al 467-2500. Allí le brindarán, por supuesto, toda la información que usted necesita para, bueno, conocer este maravilloso deporte que es el golf. Entre los trabajos que se llevan a cabo, bueno, mejorar los bankers, cambio de la arena, limpieza, limpieza enorme, enorme, ramas y demás. Nunca vi, la verdad, con tanta claridad hasta la laguna. Esta es la primera vez que veo desde esta altura de la cancha, ¿no? Y los fairways, pero bueno, uno sabe quién va del otro lado tranquilamente. Me sorprende, realmente me sorprende. La actividad en el Club Mar del Plata Los Acantilados. Doctor Juan Lilio, experiencia y servicio al cuidado de su mascota. Clínica Veterinaria Pasteur, Córdoba 3476, teléfono 493-9603. Arriba Cabrales, Arriba Cabrales, significa buen café. Si vieron óptica con un solo anteojo, vea a cualquier distancia. Jacinto Peralta Ramos, 789. ¿Aún no conoces Pampa Estación de Carnes? Te la recomiendo. Carnes Premium, ternera, cerdo, pollo. Alberti 2866. Pampa Estación de Carnes. ¿Querés encargar? Anotá. 223-4364-6. Es fácil. 223-4364-6. Pampa Estación de Carnes. Vos vos 33-9, bien, un poco bajo. Mejor así. Mejor así, olvidate. Así lo escuchábamos a Dante Rota, quien estaba sacando, bueno, su ticket para salir a jugar, para disfrutar de esta jornada en Cancha Nueva del Mar del Plata Golf Club. El driving estaba a full, a full totalmente. Ya están terminándose las nuevas gateras. Les recuerdo el costo del canasto de pelotas, 25 pelotas para los socios, 150, visitas 160. 60 pelotas, 200 pesos para los socios, 230 las visitas. Y el canasto de 100 pelotas, 250 para los socios, 280 para las visitas. Los valores en el Driving Ranch de Tulsa, que la verdad que está bárbaro. Y así es la concurrencia. ¿Cómo está, mi amigo? Hacía tiempo que no lo veía. ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? ¡Buen día! Allí estaba con su señora, Fernanda. Bueno, que cada tanto viene a tirar. La última vez que la vi fue con Cacho Falasquini tomar clases. Y Cacho ya está lejos y no volví a verla. Así que me imagino que han estado ausentes un largo tiempo y están retornando. Marcelo Yang y su familia están, bueno, volviendo lentamente a la actividad. Y esto es realmente bueno. Encontrar a los amigos y ver cómo la actividad se desarrolla. Con el protocolo correspondiente, distancias. A veces pareciera en las imágenes que están cerca, pero no. En verdad mantienen, ya ven ustedes, mantienen las distancias. Depende del lugar que uno se posicione, se puede ver claramente. Estamos con imágenes de la escuela de menores. Allí Mario Chávez trabajando con Yara y con cada uno de los chicos. En este caso con Steve Jenkins. Más atrás allá Sol Mugurusa y Julito Olivares. Más atrás trabajando intensamente. Uma, Uma Jenkins, que me decía cuando está la cámara me pongo nerviosa. Pero si no le pego muy bien. Y sí, le pega realmente muy, muy bien. Un buen trabajo hace. Otro tema. Encuentro de chicos en primavera. Participaron una treintena de chicos. Steve Jenkins era uno de ellos. Presentó la mejor tarjeta. Y allí tiene su reconocimiento por haber participado en ese encuentro del día de la primavera. Un encuentro cerrado solamente para los chicos de la escuela del Mar del Plata Colflub. Y es un modo de incentivar a la actividad también. Porque entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Bueno, pero de pronto presentar una tarjeta en un encuentro, en una vuelta, genera otra expectativa. La adrenalina, diríamos, de llevar la tarjeta en el bolsillo y tener que anotar la cantidad de golpes. Y esto a los chicos les gusta y mucho. Así, uno a uno, con el protocolo correspondiente, iban recibiendo este reconocimiento por haber participado, por haber estado presentes, y a pesar del frío del día de la primavera y el viento que hubo, ellos la pasaron bárbaro. Y otra de las jovencitas que anduvo muy bien ese día, saluda. Y así se llevó a cabo este reconocimiento que estaba previsto a este encuentro. Porque no fue un torneo, lejos está de un torneo de los tradicionales que conocemos. Que a pesar de eso, hay torneos que se están empezando a jugar en el área metropolitana. Esto es importante también porque esto va a tener repercusiones en cuanto a la actividad de la federación. Algún pajarito me contó por allí que ya está todo previsto para que la actividad en cualquier momento comience. Como recuerdan el torneo que hizo para el día del golfista la familia Yesa, similar. Cada uno en su club presentando tarjetas y empezando a participar de distintos torneos. Así se está haciendo en el área metropolitana que comenzó el pasado viernes con una cantidad casi de 100 chicos que se inscribieron para las categorías de menores de 18, menores de 15 y damas de 30 clubes del área metropolitana. Así que en este caso, Marisierras que ha sido precursora en este tipo de torneos, seguramente en el mes de octubre estará en actividad. Al menos es lo que más o menos he escuchado. Pero tengo que hablar con Guillermo Parmigiani para confirmarlo. Pero esa es la idea que está sugerida. Bueno, actividad del día sábado. Tenemos en Cancha Nueva, categoría menos 8 hasta 12.9. Tenemos aquí que Gustavo Teruggi presentó una tarjeta de 72, Martín Ferri 73 y Beltrán Bosch 77. En 13.0 hasta 54, Oscar Palopoli 63-65 para Pablo Palermo y Carlos Penacchetti 71, al igual que José Fiorentini. Eso en Cancha Nueva el día sábado. El sábado en Cancha Vieja, que está cerrada por aireación en este lunes, en la categoría menos 8 hasta 12.9 del día sábado, insisto. Gastón Porté fue el que presentó la mejor tarjeta con 63-65, Franco Maluica. Ignacio Román 66, Sebastián Giorgio 67 y 68 para Pablo Botto. 13.0 hasta 54, Gonzalo Trama 67-68, Gabriel Vega. Rubén Román 69, al igual que Hernán Elena. La actividad del día sábado en Cancha Vieja del Mar del Plata Golf Club. Estuvo en Los Caballeros y en Damas, Graciela Demitrov presentó una tarjeta de 67 y Diana Tosoni de Pingel de 72 golpes. Bien, esto es lo que más o menos tenía para comentarles, mientras estamos observando las imágenes que logré en Cancha Vieja, el pasado sábado, el domingo estuve y la cancha de golfistas, nada que ver, vacía. Solamente había amigos del fútbol que estaban allí y no llovió, les puedo asegurar que faltaban dos hoyos para que finalizaran y recién comenzó a llover un tanto más intensamente. Pero la verdad que jugaron 16 hoyos con alguna llovizna por allí, un poco de viento, pero una jornada. La verdad que para el golf más de una vez ha sido peor. Buen acercamiento, muy buena. Buen approach había hecho. Buena pelota, podría haber entrado para completar un buen paso allí. La verdad que los tres approach habían sido muy buenos. Campo de juego en buen estado, le hacía falta agua, así que ha venido muy bien que este domingo se pudiera regar naturalmente. Cerca estuvo, pero no pudo ser. Muy bien, y así hemos, le diría, compartido gran parte de la actividad que tuvo el golf de nuestra ciudad en el transcurso de estos días. La actividad en el Patin Green, el humito por allá, intenso también, donde algo se estaba cocinando y despertaba el interés de los presentes. Muy bien, mis amigos, llegamos así al final de este encuentro, de esta media hora que hemos compartido aquí en nuestro canal de YouTube, con la información de lo que ha acontecido estos días. Continuaremos, por supuesto, brindándoles todo aquello que vaya ocurriendo como noticia en nuestros clubes de golf. Recuerden suscribirse al canal de Hugo Golf, allí yo de ese modo puedo saber si realmente el camino que estamos transitando es el correcto. Si lo ven, quiere decir que sí, y si no, tendré que mejorar algunas cosas. Dicho esto, insisto, los invito a continuar visitando nuestro canal. Muchísimas, muchísimas gracias, y hasta cualquier momento. Cuídense, que tengan una linda semana.